Y mi palabra, desde Mar del Plata, y en Mitre. Efectivamente, tira para arriba, si no ves la salida, desde el año 19. Saludo rápidamente a Marcelita Georgi, muy muy rápidamente le digo, ¿cómo anda Marcela? ¿Todo bien? Todo fantástico. Todo tranquilo, bueno, es nuestra joya, es la nave insignia. Casi volada, casi me vuelo recién. Un viento y una tormenta, pero fugaz, pasó rápidamente. Ahora, enseguida nomás, vamos a dar los teléfonos, la forma de comunicarse con nuestros oyentes, y cuál va a ser el tema que va a desarrollar Marcelo en un ratito, porque ya está el señor Héctor Rossi con su dilema. El dilema Rossi, ¿cómo le va Héctor? Hola Alfredo, querido, hola Marcia, hola a todos los oyentes de Radio Mitre. Muy bien, acá preparado, te digo, voy rápido para que pueda entrar todo, porque hoy tenemos, ¿vieron el desafío viral que estuvo en las redes sociales ya desde hace 48 horas? Que fue el Ten Year Challenge, este reto de los 10 años, ¿no? Sí, 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 interesantísimo. Sí, lo cuento rápido, poner dos fotos, una de 2009 y una de 2019, para mostrarle a la gente lo mal que estábamos y lo bien que es. Viste que todo el mundo puso una foto de hace 10 años donde estaba destruido, y ahora muestran que están perfectos. Con filtros, claro, buena estrategia, todo favoreciéndose. Bueno, pero en definitiva, yo quiero proponerles algo que puede llegar a ser una locura, que es hacer este mismo desafío, pero en radio, Alfredo. Qué bueno, muy buena idea. Sí, porque vamos a probar qué cambió en estos 10 años. Por ejemplo, yo tengo algunos ítems, qué cosas cambiaron en estos 10 años. En 2009, hace 10 años, con 15 pesos, escucha, Alfredo. Con 15 pesos, con 15 pesos me hago alto guiso. En 2009, con 15 pesos, te hacías alto guiso. En 2019, con 15 pesos, ni alto ni petizo te alcanza para tres porotos secos, ¿no? Pero hasta los billetes cambiaron, ¿eh? Si comparamos los billetes de 2009 al billete... Por ejemplo, el billete de 100 pesos de 2009 tenía la cara de Roca, ¿se acuerdan? Sí, claro. El de hoy, de 100 pesos, no sé si tiene la cara de Roca, salvo que ya pasan tan rápido por las manos que uno no llega a ver la cara que tiene. Tengo más diferencias. En 2009, Macri soñaba con ser presidente, Alfredo. En 2019, no puede dormir por ser presidente. Cristina, por ejemplo, en 2009 estaba chocha y deseaba aparecer en las revistas, los diarios y las primeras planas. Cuidado con la palabra chocha, cuidado. Estaba chocha porque quería aparecer en los diarios, en las revistas. Hoy, en 2019, Cristina reza para no aparecer en los cuadernos, Alfredo. Y te digo, también hay gente que en estos 10 años no está rindo mi pequeño homenaje a uno de los personajes del mundo del espectáculo que nos dejó, pero que lo recordamos con buena energía, con una sonrisa y hablando de energía. Escucha, Alfredo, escucha. ¡Mamá! ¡Sacá la mano de ahí, carajo! ¡Ay, estoy con el pan, nada más! Acaba de cortar la electricidad porque metiste un cuchillo y después quedé transicada, loca. Ah, bueno, limpio. Mamá, cortaste toda la luz, tocaste algo con el cuchillo. Sí, que toqué ahí. ¡Sacá la cara, sacá la mano! Ricardo Ford, esto fue hace 10 años, Alfredo, que va a estar siempre presente con nosotros. Te digo, 10 años en los que la gente perdió pelo, otros ganaron cuernos. 10 años en los que muchos famosos se hicieron retoques. Ves las caras de ahora y no los reconoces. Las cejas están 20 centímetros más arriba que en 2009. Cosas muy extrañas. Y yo te propongo, Alfredo, Marce y a la gente de Mitre, hacer el desafío de los 10 años, este reto, con 3 ítems. A ver qué cosas cambiaron en su vida, en el amor, en la pareja. Pueden hablar de su trabajo, si hacen otra cosa ahora. O el look, el peinado, la forma de vestir. No sé si quieren contestar ustedes. ¿Cambiaron mucho, Alfredo, vos en estos 10 años? Sí, yo cambié un montón. Yo cambié un montón en el 2019. Físicamente no, es muy parecido. Ya era pelado. Yo soy pelado desde que salí de la universidad. Así que imagínate, ya pelado lo tengo asumido. Es eterna, mi pelada. Físicamente, más o menos igual, unos kilos más o unos kilos menos, porque eso no hay problema. Laboralmente, sí, fue un cambio muy importante para mí, porque yo era columnista en aquella época, columnista político con mi amigo y querido Fernando Bravo. Y en estos últimos años, bueno, gracias a Radio Mitre, bueno, me he convertido en conductor de radio. Y por supuesto, los programas de cable no, porque siempre he tenido programas en televisión. Pero profesionalmente he pegado un salto muy importante. Estoy en la radio más importante de la Argentina y conduciendo un programa a la tarde, así que bien. Y desde el punto de vista afectivo, creo que en aquella época no me acuerdo. No me acuerdo, porque yo soy un poco intermitente. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Pero en aquella época creo que estaba, creo que se estaba soltero y voy a hacer una declaración muy, muy breve. Cuidado. Y ahora no. Ah, perfecto. Ah, bueno, me gustó, me gustó. Acá ya hay un título. Este, Georgie, si quiere que cuente después, así vamos al Mitre Informa primero, pero le quiero invitar a la gente, ¿eh? Amor, trabajo, o look, o forma de vestir, ¿en qué cambiaron en estos 10 años? Hacemos el reto de los 10 años en Mitre, en el aire, 51680790, 51680790, o con el hashtag numeral DilemaRossi. Alfredo. Maravilloso el DilemaRossi, pero después yo quiero que cuente Marcela. Sí, por favor. Usted, Rossi, usted no se borre, ¿eh? Yo al final, yo te lo voy a comprar al final. Después, después los quiero escuchar a ustedes dos, porque yo les dije la verdad, fui sincero. Abrió su corazón. Qué lindo. Marcela, Georgie, fíjese la hora que se ha hecho y nosotros hablando tantas pavadas. 5 de la tarde, 31 minutos, las noticias. Mitre Informa primero. Le doy mi palabra con Alfredo Leu.